Hola, buenos días. Estoy aquí para presentaros una nueva modalidad de danza del vientre que tenemos en Templo Anandi a través de una petición que me han hecho una alumna, una exalumna, bueno, alumna que está retomando ya, volviendo a retomar las clases, de forma individualizada. Os explico un poco lo que tenemos de danza del vientre, aparte de las clases online y presenciales semanales, clases regulares, que últimamente ya desde la pandemia ya las hice online y se han quedado así online y presencial más en los talleres, a no ser que venga alguien a recibir clases particulares, que también es una segunda modalidad que tengo, clases particulares de danza del vientre para trabajar muchos aspectos, no solamente la parte física o técnica, sino también la parte emocional, espiritual y clases particulares pueden ser online o presencial y esto a través de una petición de una chica que se llama María, te saludo María, que me ha pedido hacer un vídeo personalizado para ella, que le haga un vídeo personalizado para ella de una clase para que ella pueda repetir y sobre todo para sanación, para aprender, para bailar danza del vientre y sanación y no quedarse pues, ella quiere ir a poco a poco porque ha salido de unas memorias fuertes y tal, quiere ir a poco a poco y me ha pedido toda una serie de cosas, vamos a ver si te lo puedo cumplir, todo lo que me pides y parte de lo que yo sienta que tenga que ponerte María, pero ella me ha pedido, un poco lo quiero mostrar para que se vea un poco la danza del vientre a nivel más profundo, me ha pedido que quiere trabajar el primer chakra y el segundo con la danza del vientre y el tercero, sobre todo primer chakra, es para los bloqueos, donde hay un bloqueo de miedo y apegos, que se libera con la energía de la danza, trabajando el chakra, se llega poco a poco con el tiempo a liberar, o a veces muy rápido, depende de la persona y de su karma y todo, y bueno, trabajar apegos, miedos que es en el primer chakra, luego en el segundo chakra tenemos la autoestima, el bloqueo de la autoestima trabajar todo lo que sea el útero, implantes en el útero que puedan haber, eliminarlos, subir la autoestima la energía del jara, la energía de la fuerza, también del tercer chakra, subirla al corazón y sobre todo elevar la autoestima, y sentirse mejor con ella misma, y sobre todo, protegerse que es una danza que protege totalmente, y radio la luz, es cuando la diosa Isis puede entrar dentro de la persona, la energía de la diosa Isis, arco iris, y muchos rayos distintos, que ya lo hablaría en otra ocasión pero unos rayos específicos de frecuencia que entran en los chakras desbloquean, y la persona puede mejorar, desbloquear, aumentar la conciencia, aumentar su autoestima, que es lo importante y me ha pedido todo esto, y además me ha pedido que las músicas no sean lentas, que sean moviditas porque ella quiere un trabajo más dinámico, porque lento, como que le cuesta más, y quiere algo más dinámico, como si fuese repetitivo, movimientos repetitivos dinámicos, como si fuese una coreografía repetitiva más dinámica. Entonces, bueno, y lo que yo he pensado es, como quiere algo dinámico, poner música más, un calentamiento también, empezar con un calentamiento dinámico, música más moderna árabe, por ejemplo, que tenga golpes de percusión, que tenga percusión, y trabajar shimi, que es lo que, para esta ocasión, es lo que le interesa a ella, porque para subir la energía también de la tierra hasta el corazón, es el shimi, es muy bueno porque trabaja el primer chakra, el segundo, pero además sube la energía al chakra corazón, ¿no? Si se hace consciente lo puedes notar, ¿no? Así que bueno, vamos a por ello, a ver qué te parece, y voy a mostrar, nada, un pequeño resumen, mostrar un pequeño nada, un poquito, para que la gente pueda ver un poco. Vamos a ir con el calentamiento, además de, primero, te voy a indicar cómo hacer la meditación, hacer una breve meditación con decretos de la diosa Isis, que tú estés relajada, que la mente esté calmada, haremos una breve meditación, y luego empezaremos ya con un calentamiento así dinámico, ¿vale? A ver qué te parece. Bueno, espero que vaya muy bien, que te guste y que te vaya muy bien y sobre todo, gracias, chao. Hoy nuevo no tenemos todavía esta modalidad en nuestra tienda online, pero prontito vamos a tenerla, que serían vídeos personalizados de danza del vientre a petición para trabajar los aspectos que una persona quiera trabajar. Vamos allá con el calentamiento dinámico que incluye movimientos y pasos de danza del vientre para que se vayan haciendo y practicando ya previamente antes de la clase, mezclado con otros movimientos de otros tipos de ballet, de estiramientos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.